Hola, Dios les bendiga grandemente. Muchas bendiciones para cada uno y su familia. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Este tema lleva como título, Pagando por algo que a mí no me gustaría que me haga. Pero primero vamos a orar y damos a dar gracias a Dios. Amatísimo Rey de Reyes, Señor y de Señores, nos humillamos delante de ti. Reconociendo que dependemos de ti y que el único, grande y todopoderoso eres tú, Padre Celestial. Te damos gracias por otro nuevo día que nos regala. Y te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Que tú nos ayudes a ser hacedores de ellas, Padre Celestial. A ponerle en práctica y a ser obediente, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a negarnos a nosotros mismos, Padre Celestial. A no hacer a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Y como base de Biblia, que estaré leyendo Mateo 22, 36, 40. La palabra de Dios, Helena, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todo? Jesús le respondió. El primer mandamiento y el más importante es el que dice así. Ama tu Dios con todo lo que piensa y con todo lo que ere. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Así es. Y el Señor lo redujo a Dios porque con el simplemente hecho de cumplir con estos dos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como nosotros mismos, estamos cumpliendo con los diez mandamientos. Pero aquí podemos ver algo muy importante. Es que el Señor dice que debemos de amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. Pero nosotros tenemos un gran error. Y es que vamos a pagar nuestra vida externa por cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Porque a nosotros nos gusta exigir. Nos gusta exigirle a Dios y nos gusta exigirle a la demás persona. Si yo tengo una pareja o una familia, me gusta que la lea está. Me gusta exigir que me sea leal, que me sea fiel, que no me hable mentira. O sea, el problema es cuando yo lo estoy haciendo, aún sabiendo que está malo y que a Dios no le agrada, que ofende a Dios. Porque cuando se lo hago a uno de sus pequeños, ahí se lo estoy haciendo. Entonces, ¿por qué este título? Porque nosotros estamos pagando y si no nos arrepentimos, vamos a pagar nuestra salvación y nuestra vida externa. ¿Por qué? Por cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Y por eso el Señor redujo los diez mandamientos a estos dos mandamientos. Porque es lo más importante. Si a mí no me gusta una cosa, yo no debo de hacerle a otra. Si a mí no me gusta que me codicien, yo no debo codiciar lo que a mí no me pertenece. Si a mí no me gusta que me mientan, yo no debo de mentirle, de ser infiel. Inclusive, aunque la otra persona me falle, aunque la otra persona me paguen con un mal, que yo le hago un bien. ¿Por qué? Porque esto mismo pasó con Jesús. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Por decir la verdad, por hacer un bien, por hacer milagros, por hacer fuera demonios. Entonces Jesús nos enseña cómo con el ejemplo, dando un buen testimonio. Porque si nosotros damos un mal testimonio con nuestros hechos, con nuestras acciones, diciendo que amamos a Dios, que amamos a nuestros prójimos. Pero entonces yo le estoy haciendo el otro lo que a mí mismo no me gustaría que me haga. Yo voy a pagar por algo que estoy haciendo, por una injusticia que estoy haciendo que a mí mismo no me gustaría que me haga. Entonces Dios es un Dios justo y nos llama que así como es un Dios santo, que también nosotros seamos santos, pero que lo demostremos de qué forma? Con nuestro testimonio, no haciendo a otro lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga, viviendo de forma injusta. Entonces muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es nuestra desobediencia, porque somos orgullosos. No queremos reconocer nuestros errores cuando fallamos. Y el error más grande de nosotros, el defecto más grande es cuando nosotros somos rogantes, cuando somos orgullosos y no queremos aceptar nuestros errores cuando fallamos. Delante de Dios y delante de los hombres. Y por esto el Señor dice que aprendamos de él, que él es manso y mide de corazón, que él no ha dado ejemplo. Él nos llamó a seguir ejemplo de hombre, porque aquí el hombre no salva. Quien vino a dar su vida por nosotros en la cruz de Caivario fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Dios puede ver cada cosa que nosotros hacemos, ya sea buena o sea mala, quizá el hombre no la puede ver, pero Dios sí la puede ver. Y a quien le vamos a dar cuenta el día que pactamos de esta tierra por la injusticia que hayamos cometido, haciendo a otros cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Entonces nosotros vamos a dar cuenta y vamos a pagar por la injusticia que nosotros hayamos hecho o que estemos haciendo. Entonces el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a ser humildes, a que reconozcamos nuestros errores, nuestros defectos. Y como dice Dios en su palabra, que aquí lo podemos ver, que no hagamos a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan de forma injusta. Porque dice bien claro que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Que es una persona injusta, prácticamente que le gusta hacer a otro lo que a mí mismo no me gustaría que me hagan. Cuando yo digo que no debe de mentir, que no debo de hacer cosas malas, por entonces yo la estoy haciendo. Y sobre todo porque se la estoy haciendo a Dios. Esto no es lo más mínimo a un hombre, porque el hombre no puede hacer nada. El hombre lo que prácticamente cuando nosotros fallamos cometemos errores y no queremos aceptarlo. Pero nosotros lo que nos alejamos, pero nosotros vamos a dar cuenta y sobre todo que nuestra alma se va a perder. Pues comete injusticia que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Pues no seis personas leales, porque exigimos, pero entonces no estamos nosotros siendo responsables, no estamos siendo nosotros leales. Entonces por eso nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios cuando nosotros partamos de esta tierra. Entonces vamos a pagar por algo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Entonces podemos ver cómo nos dice el Señor. También aquí este maravilloso ejemplo que nos da el Señor aquí en Lucas 23, 38, 43. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, este es el rey de los judíos, uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús, también lo insultaba. No que tú eres el maestro. Pero sálvate tú y sálvano a nosotros mismos, también a nosotros. Pero el otro hombre le respondió, no tiene miedo de Dios. ¿Acaso no está sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús no te olvides de mí, de mí, de mí cuando comience a renair. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Podemos ver cómo estaban estos dos ladrones, personas que habían cometido cuantas cosas malas, pero había uno que era orgulloso, que le tenía falta de humildad y no quería reconocer que había fallado. No quería reconocer que había hecho lo malo delante de Dios y delante de los hombres, porque eran malhecholes, eran ladrones, que inclusive habían matado. Por hacer cosas injustas, por hacer cosas que a ellos mismos no les gustaría que se le hicieran. Entonces muchos de nosotros hoy en día no queremos reconocer nuestros errores, no hemos querido reconocer que hemos hecho a otros lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Por entonces podemos ver el otro como dice, pero el otro hombre le reprendió, le reprendió, no tiene miedo de Dios. Acaso no está sufriendo el mismo castigo. Así es, cuando nosotros no queremos conocer nuestros errores delante de Dios. Nosotros no tenemos un temor de Dios, no tenemos un temor de pedir su presencia, de que no nos quieren su reino. Entonces podemos ver como este le dice, mira, nosotros sí tenemos derecho a este castigo, está aquí, lo merecemos. Pero en cambio hoy no, porque Jesús no había hecho nada malo. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros reconozcamos que nosotros no somos dignos ni siquiera de que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por cada uno de nosotros. Entonces este sí reconoció sus errores delante de Dios y humilló y dijo, mira, Señor, yo reconozco que he hecho lo malo, que he sido una persona injusta, que ha hecho a otro lo que a mí mismo no me gustaría que me haga. Por favor, perdóname. Entonces Dios ama esto, Dios ama cuando nosotros somos humildes y reconocemos nuestros errores, reconocemos que hemos hecho a otro lo que a nosotros mismos nos gustaría que nos haga. Y sobre todo porque se lo hemos hecho aún a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver como Jesús le dice, mira, hoy te digo que estará conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció sus errores y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nosotros nos humillemos delante de Dios y que pidamos perdón. Y entonces va a tener piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Y podemos ver otro ejemplo como nos da el Señor en Proverbios 28.13. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Así es. Nosotros alcanzamos misericordia cuando nosotros reconocemos que somos personas injustas, que no merecemos la salvación, que no merecemos la vida eterna. Y decidimos arrepentirnos y apartarnos. Entonces Dios tiene misericordia como esta persona que estaba crucificado junto con Jesús, pero que sí reconoció su pecado y decidió apartarse de él. Entonces esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que nos humillemos delante de Dios y pidamos perdón, pero no lo volvamos a hacer. Podemos ver otro maravilloso ejemplo aquí en Primera de Pedro 3.17.18. Dice si Dios así lo quiere, es mejor que suframos por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para que perdón, para perdonarnos nuestro pecado. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes puedan ser hijos de Dios. Los que mataron a Cristo, destruyeron su cuerpo, pero él resucitó para vivir como espíritu. Así es, él quiere que nosotros, así como nosotros sufríamos o sufrimos, vamos a sufrir una vida eterna por hacer lo malo, por cometer injusticia. Vamos a pedir nuestra salvación por hacer cosas desagradables que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga. Ahora el Señor quiere que nosotros nos repitamos y suframos por hacer el bien, así como nuestro Señor Jesucristo nos da testimonio siempre. ¿Cómo lo hace? Con sus hechos, con sus acciones, demostrando que ama a Dios y que no ama a nosotros y que prefiere sufrir, tomando nuestro lugar, pero por hacer el bien, no por hacer el malo. Dejando de hacer a los demás, a los que a Jesús mismo no les gustaría que le hagan, más si haciendo lo que a nosotros, a los que a él les gustaría que le hagan, que se sacrifiquen por amor a él, por hacer el bien, por hacer lo que es justo delante de Dios. ¿Eh? Porque el premio que viene para nosotros es grande, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Así que es mejor sufrir un poco en esta tierra, pero por hacer lo bueno, como hizo Jesucristo, por amor a nosotros. Entonces quiere que también nosotros lo hagamos por amor a él. Así que Dios le bendiga grandemente. Esta es la palabra de parte de nuestro Señor. Espero que sea de bendición para cada uno. Recuerden que Dios le ama y que para él nosotros somos una prioridad, no una opción. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.